Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les traigo un nuevo video acerca de un desafío secreto y es así como me estás escuchando dentro de Fortnite en esta nueva actualización me tienen este nuevo desafío secreto y te voy a enseñar como completarlo en el cual nos diría objetos montículos de nieve en total serían 3 y bueno a que se refiere este nuevo desafío que acaba de llegar de hecho no lo podemos encontrar aquí pues bueno sería el regreso de los clombos y demás así es como estás escuchando los clombos estarán regresando dentro de Fortnite y bueno por este mismo motivo han metido lo que vendría siendo este desafío así que en esta ocasión te voy a enseñar como completarlo pero antes que todo recuerden venirse a la tienda de objetos de Fortnite y en el apartado de apoya a un creador utilizar mi código de creador jacoby.yt que en serio esto es de mucha pero mucha ayuda y como todos ustedes sabrán me permite a mi seguirles trayendo más contenido todos los días gracias por el apoyo y también les recuerdo suscribirse al canal con la campanita activada de una vez por todas para que no se pierdan de nada y siempre estén notificados acerca de toda la última información así que bueno vamos a meternos a la partida y voy a mostrarles las ubicaciones de estos 3 montículos de nieve una vez que ya nos haya metido en esta ocasión a la partida nos dirigiremos justamente a este lugarcito de aserradero abandonado justamente por esta ubicación que tenemos aquí por el mapa así que bueno vamos a ir hacia esta ubicación y justamente por esta ubicación estaremos encontrando el primero de estos montículos montículos de este bueno lugar aquí justamente dice como la pequeña marca pero en realidad se estaría encontrando por esta ubicación está un poco como confuso el poderlo encontrar pero no es tedioso dejen aquí yo recojo esta misma camioneta como les digo yo pues este es un desafío secreto bueno pues simplemente que aún no aparece dentro de Fortnite y que muchas pocas personas sabrán pero bueno aquí encontraremos el primero de estos montículos de nieve justamente en esta ubicación que tenemos por aquí en el mapa así que bueno simplemente venimos y aquí ya tendríamos de lado izquierdo bueno secretos de montículos de nieve aquí justamente en esta ubicación les marco aquí por el mapa este sería el primer lugar en el cual encontraríamos así que bueno de aquí nos iría sucesivamente bueno viniendonos por esta ubicación ahí podemos ver el primer montículo de aquí avanzaremos a la siguiente ubicación que sería esta que tenemos aquí enfrente dentro de Fortnite y de hecho quiero quitar el código para que ustedes vean que pues todo esto si es real y que si nos está contando justamente el desafío así que bueno nos vamos a venir rápidamente por aquí bueno venimos tomamos otra miniatura de este lugar y bueno simplemente nos acercamos y ahí diría secreto montículos de nieve el tamaño y bueno ahí tendríamos lo que vendría siendo el segundo y bueno la ubicación sería exacta sería justamente aquí el primero estaría aquí el segundo aquí y vamos a ir por el tercero de una vez por todas adelantándonos con la camioneta esta que bueno se encontraría en la parte de aquí abajito correspondientemente así que bueno nosotros venimos justamente así venimos por acá chalala 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 nos bajamos de la camioneta si es que tú traes también camioneta y bueno simplemente aquí encontraríamos el último montículo de nieve justamente en esta ubicación aquí justamente y nos entregarían 10 mil puntos de experiencia por este desafío secreto la ubicación sería aquí, aquí y aquí justamente en estas tres ubicaciones sería en donde estaríamos encontrando estos montículos de nieve así que espero que el video les haya gustado les haya sido de utilidad recuerden dejar su like suscribirse al canal con la campanita activada y nos vemos en la próxima adiós adiós amiguitos bye bye